Viene un periodista y le dice, escuchame pájaro, mirá, viste que en la vida hay tres cosas, salud, dinero y amor. Dice, vos qué dirías? Y el pájaro con ese aire así dijo, déjame pensar un poquito, dijo, desayuno, almuerzo y llena, dijo. Solamente tengo que decirles a ustedes que gracias que han venido esta noche para verlo, en espíritu a Pajarito, espiritualmente. Y gracias por venir, yo los dejo en compañía de sus grandes músicos. Chau. Bueno, vamos a hacer un clásico de esos de Mori con Pajarito. Belén me llama la gente, Belén es mi corazón. Soy libre y quiero hacerme, esclavo de una tradición Porque el hombre quiere luchar, aproximando la guerra nuclear Y todo esto ahora hay que cambiar, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve Soy libre y quiero hacerme, esclavo de una tradición Porque el hombre quiere luchar, aproximando la guerra nuclear Y todo esto ahora hay que cambiar, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve ¡Gracias! Porque el hombre quiere luchar, 기억ando la guerra nuclear El problemático de la guerra nuclear Le llaman la gente, tu perdueras mi corazón Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.